Gracias, mi nombre es Paola Rosas y estamos aquí en su programa hablando con los profesionales. Y hablando de profesionales, tengo una persona muy especializada en el tema de lo que son las relaciones de pareja, de familia, sexología y demás. Estoy con la doctora Patricia Gómez, sexóloga con un máster en lo que es terapia de pareja y familia. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, doctora, para mí un placer tenerte y hablarnos un poquito más sobre lo que abarca todo en sí tu profesión. Yo me dedico, yo soy psicóloga, tengo un máster en terapia de pareja y familia, soy sexóloga, también tengo una especialización en adicción al alcoholismo en la Universidad de Miami. Y estoy dedicada a tratar de sanar a la familia. La herramienta de terapia de pareja es maravillosa para que las personas no piensen primero que todo en un divorcio, sino que tomen la opción de sanar heridas, de sanar rencores, rabias, dolores, culpas y sobre todo el dolor que causa la infidelidad. Sí, muy importante todo esto, pero doctora, ahora dime una cosa y para aquellos quienes están viendo el video, en este momento hay personas, hay parejas pasando por muchas dificultades. Lo que pasa es que están los hijos de por medio. Los problemas son de ellos, nada tienen que ver los hijos y no saben llevar la situación que están pasando con su cónyuge. No acuden a una ayuda, no acuden a una persona profesional como lo es en este caso la doctora Patricia Gómez. ¿Qué usted aconseja para las personas que están pasando estas dificultades de pareja? Yo pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los hijos no tienen por qué cargar nuestra culpa y nuestra rabia y cargar con la cuenta de cobro que tenemos de nuestra pareja. A veces no nos damos cuenta del daño que le hacemos a los niños cuando tenemos problemas delante de ellos, los niños sufren muchísimo y es importante que tengamos en cuenta que antes de tomar decisiones de un divorcio, antes de pelear, antes de gritar, tengamos en cuenta que nuestros hijos, aunque no nos estén mirando, están escuchando. Y eso hace que tengamos muchos problemas con los niños. Los niños con el dolor y la rabia van generando una serie de dificultades en el comportamiento. Por ejemplo, nos cuentan en los colegios que son niños agresivos, que son niños que tienen dificultades del aprendizaje, que son niños hiperactivos. Todo esto es producto de una serie de problemas que nosotros no tenemos en cuenta como parejas y que dejamos avanzar. Y podemos tomar esta opción, cortar con el problema antes de que avance y que sean problemas irreversibles en la vida del ser humano. Claro, porque estos niños crecen, ¿no? Y tristemente son cosas que de generación en generación se hacen repetitivas y si no lo hacemos a tiempo, pues esto tiene siempre consecuencias, ¿no? Fíjate, cuando tenemos niños que tienen padres con alcoholismo y con drogadicción, esa memoria celular, la gente no tiene ni idea de lo que lleva. Los genes llevan esta información, no solamente de la adicción, sino de todos los problemas que cargamos de generación en generación. Yo me he dedicado a tratar de solucionar los problemas antes de que lleguen a problemas más graves. Doctora, para mí ha sido un placer. De verdad que el tiempo acorta, el tema es buenísimo, quisiéramos seguir hablando un poco más. Pero si usted desea una mano amiga, una mano profesional, si tiene problemas, llame al número que está en pantalla. La doctora Patricia Gómez es la mano amiga que usted necesita para salir de cualquier situación que usted necesite. Doctora Patricia, gracias por haber estado aquí en Hablando con los Profesionales. Te deseo lo mejor y será para una próxima oportunidad. Gracias a todos.